y qué pasa chavales muy buenas a todos seguimos en dodgeball academia perdón porque digo voy a avanzar un poco para ir a la zona de la misión pero más alto este diálogo así que empiezo aquí no ha salido nada más y let's go miren allí está vale sea por el bosque al bosque vale mirar esto chicos también que es lo que me está fijando que no me dije cuando guardado pero es que me han quitado los accesorios también del equipo digo joder voy a ponerle a los tres principales y a los demás pues nada vaya eso es un fallo como han salido del equipo me quitan los malditos accesorios pero bueno let's go aquí tenemos dos peleas adivina quién se ganó un combate está seguro de querer combatir amigo no es tu mejor momento la verdad balón fb y más y yo llevo double critic bueno cuando me despegó ahí está vale uno menos ping ping y estáis que dejarlos clavados tío es es jodido es doloroso los dolores 130 experiencia ahí está sube o todo subirlo abierto maravilloso bueno buen trabajo vamos a combatir otra vez si me tocan a otro posible a la enfermería tú yo combate ahora que es combate vamos al combate este es el que tira en forma de globo me parece correcto ahí estamos tiramos tiramente a los palos es así y aquí no hemos sufrido ni daños very well manuel 150 sólo de experiencia bueno sonó con 31 aprendido ataque audaz ahora recibes un aumento a la fuerza si contraata que es cerca del centro de la cancha vale eso está muy bien está muy bien yo perdí era obvio amigo papas frichas ahí está vamos a ir ni a la enfermería es un poco meh porque gastamos un ítem pero bueno tenemos que ir a por calamara mira es ya se ha quitado aquí el tronco que molestaba guadelujo se dirige al norte vamos menos mal que aquí ya hemos retado a los compañeros de antes cosas cosas del destino puedo saltar y pegar eso no es perfecto pan de queso muy bien ojo y esta escondida y te pescamos con las manos en la masa rayos y truenos devuélve los ahora nunca nunca tritones del mar mi abuelo de qué hablas devuelve lo que nos robaste espera deja que explique sus razones mi abuelo él me crió me enseñó muchas técnicas secretas de los mares un día el zarpó en busca en búsqueda del balón pulpo gigante la criatura legendaria que puede lanzar ocho balones a la vez si se lanzó al mar oscuro burbujeante con sales y peligro y nunca regresó a tierra firme por eso guardo arena mis bolsillos todo el tiempo para ayudarlo a encontrar el camino de vuelta fue la arena la que me delató no debía ver se debía haber cocido que sería haber cosido ese agujero mi bolsillo se pagaré una expedición de rescate con estos pequeños gran antonio les puso un precio alto pero son demasiados lindos como para venderlos así es obviamente yo me los quedaría para mí mismo y eso haré marinero pero los necesitamos bueno yo quiero el mío al menos se quien llevará a mis tesoros no lo ni lo piensen tritones esto es absurdo basta de estar ridicule nos llevaremos a nuestro balón el bebé ya mis ridicule aquí está tu ricule guau guau se debe ser un nuevo récord alto a las armas mis pequeños bueno miniboss aquí ya verán vale te vas a llevar un buen daño no perder con unas carranadas para tiburón aquí entro diablos son buenos pero esta bucanera no termina todavía dios se le ha pillado por banda mira mira que me rebotan los balones dios 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 se ha venido arriba dios dios dispara uff dios que se ha venido en el último momento muy arriba me ha dejado 4 de vida tío dios 1600 puntos de experiencias y aquí ha subido Tokiski soy aprendido gruñido amenazador tus lanzamientos ahora reducen en gran medida el medidor para los extremos de tu oponente globerto aprendió alta presión tu lanzamiento regular ahora atravesará tus oponentes al golpearlos pendiente bellísimo y malteada de vainilla se notaba que era jefe se ha venido muy arriba wow esos balones bebé están teniendo un día difícil manos arriba nadie mueve un músculo parece que el caso de los balones bebé ha llegado a su fin yo agradezco su ayuda le regresa estos balones bebé al profesor fortuna calamara tú pasarás un tiempo en detención a la cárcel conmigo no lo imaginaba en lo que pasa supongo que hicimos lo que podemos seguir de vuelta al salón habrá que explicarle la situación al profesor fortuna vale los llamé a este lugar porque estoy realmente impresionado les entrego unos balones bebé normales por un día y los transformaron en en puré de balones bebés sí jovencito exacto miren cómo quedaron estas pobres criaturas todos quedan reprobados pero tú no sólo has devuelto tu balón bebé incluso lograste perder a tu compañero creo que nuestra relación estaba mal estado richard era lo único que nos mantenía unidos cada vez poniéndole un nombre diferente no creo que nada estuviera unido en lo más mínimo así que si quieres una efe más te vale ir a encontrarlos les dará una nota inferior a una efe por la nota de otro es una indiscutible nunca vamos tendremos a encontrar a niña si me parece que el día de hoy aún no termina la niña aún estamos allí y está llegando tarde o que acabamos de ser la clase de profesor fortunato estamos buscando a niño la clase de fortunato entonces yo soy la que llega tarde ups igual creo que acabo de ver nino afuera probablemente iba a la biblioteca estaré en mi salón si quieren probar el desafío de esquivar otra vez si otro gracias profe vale pues luego al igual me paso pero claro es que necesitaría más vida al igual me equipo con otro el casco ese que me da defensa me da un 30% y si los golpes me afectan me quitan menos vida en el fondo lo agradeceré bastante vale vamos para la biblioteca rápidamente dios es que le ha pegado un balonazo que le ha dejado tonto al pobrecillo hombre se me pone en medio vaya por dios vamos a preguntarle disculpe vio a niño por aquí ah hola si lo vi tomó un libro sobre cocina gourmet o algo así quien lo hubiera esperado ojo si eso suena raro la única cocina de por aquí es la que te cocina de por aquí es la cafetería vamos rápido hostia me han me han traído prácticamente hasta aquí vale eso me gusta vaya me choco contra la esquina casi me choco contra estos también no pero te pagaré dije que no vamos será un desafío no quieres probar tus habilidades culinarias yo tengo suficiente desafío alimentado a todos estos niños chiflados piensas comerte al pequeño esféricos ah eres tú por supuesto que no me lo comeré solo quiero esa poderosa mezcla que mencionó noemi el café de popó solo sé que podría liberar mis poderes podría desafiarlos en un combate justo estás loco escuchaste lo que dijo noemi puede arruinar tu estoma sabes otro tendrás que enfrentarte a boris si quieres ganar el torneo necesitarás poder no estarías dispuesto a hacer lo que fuera para cumplir tus sueños para alcanzar tu verdadero potencial todos estamos haciendo lo que podemos aquí y con esto basta créeme además quien sabe que efecto tendré esa comida rara que ahora si te salen manchas rojas por toda la cara creo que solo sería la puerta no tengo idea de que están hablando y me parece genial no lo haré hasta yo tengo mis límites ninguno lo entiende tenemos que regresar los balones de inmediato nuestras notas no me importan las calificaciones voy a tener que dar explicaciones vale vamos a pelear aquí en la cafetería let's go un poco de daño eh si lo pillo aquí ahí está lo machacamos si estaba cuatro de vida eh es verdad que me había no me han recuperado los cabrones uff 150 experiencia muy bene nos siguen dando cosillas bien han subido niveles también porque oto porque siempre te interpones en mi camino eh estamos tratando de ayudarte están evitando que me convierta en lo que debo ser ¿qué? no solo quiero evitar que bebas bene ven un eres de nosotros te ayudaremos a entrenar ¿ayudar? no pienso depender de ti haré las cosas de mi manera ah esa actitud ¿por qué tiene que ser tan pedante? ¿vamos tras él? no déjenlo sé por lo que está pasando necesita resolverlo necesita resolverlo por su cuenta decidir que hará a continuación nos vamos el pequeño pelón tington al salón es decirte por un hombre de una maldita vez mi cafetera se salvó esta vez vale todo son líos y historias yo estoy a poca vida la verdad pero bueno no pasa tampoco nada vamos a ver vamos a devolverle el balón a Fortunato ¿era aquí? ya no recuerdo en qué sala era aquí, aquí vale este balón bebé está en un estado terrible pero parece bastante feliz supongo que sí lo traté con mucho cariño y por cierto ya me he decidido ir por un nombre pero su nombre es Bob se parte de todos los estudiantes fuiste el único en darle un nombre a tu balón bebé eso es una señal de que eres un buen padre honestamente estoy impresionado Dot acepta la entrega de tu tarea oh yeah día capítulo 5 completado ¿dónde está nuestro bebé? completada significa que ah no aún recibirás una F esos sentimientos no funcionan conmigo buen intento volvamos al dormitorio voy a dormir como por una semana vaya fue una falsa ilusión pero bueno acabamos un día chicos bueno un día acabamos ya el día sí que sería como acabar un capítulo o sea que bastante bien y a ver qué nos depara ahora en el siguiente día no voy a coger la o sea no voy a a meterme en la enfermería porque total si vamos a dormir me voy a despertar con con todos los los puntos de vida o sea que con eso apañado vale tu tu ti tu 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 vale y ahora que hacemos descansar quieres dormir y terminar el día sí quedarnos bien otro tenemos un partido del torneo mañana no lo olvides ufff mientras me involucré ese palo en el bebé estoy listo vale guardar el jugo sí ya que estamos pues aprovechamos y guardamos perfecto al día siguiente buen día ot soñé que me comía un balón bebé gigante luego me convertía en popó y me molía como café fue genial mejor usar esa cafeína de sueños para darte poder en el partido del torneo de hoy cierto empecemos de una vez sin principal secretos fantasmales ulala ya veo por ahí puños claro pero pronto saldrán los puños vale seguramente ahora haya peleas aquí a raudales vamos más con las zonas que podemos visitar ahora me voy a hinchar a pelear seguramente ey que es esto otra carta ni siquiera está sellada la gente ya no pone esfuerzo en hacer las cosas de forma correcta eyoto recibió otra carta que dice veamos dice que debo ir a la lápida en el bosque solo la palabra solo está subrayada 7 veces digo que interroguemos a la cocinera de inmediato si durante el desayuno vamos madre mía pues empezamos bien una pelea solo pixi mira llegó la hora de nuestra revancha pues sí pero por la cara aquí va con Bumpy eh no sé hostia 44 eh voy a cambiar con otro eh tiro especial vale vale este tiro especial era un poquillo chustas cierto es bueno el tiro de Bumpy si que no sé lo que hace vale balones super tochos que tampoco es que sea un gran problema no? parece ser ahí hay poned juntitas ah bueno eso había que derrotarla ella ah no vale a Bumpy también hay que derrotarle vale me he ganado hostia cuidado con Pixi me pego vale este partido ya interesante este nos tiene que dar buena experiencia eh 600 efectivamente el Goloberto ha subido de nivel molto BN tristemente tengo mucho que mejorar ah claro es que ha venido aquí de buenas a primeras como diciendo soy la puta ama revancha pues pasa lo que pase vale ahora sí que escuchaste el rumor un nuevo torneo clandestino se realizará el aguarido del gran Antonio visítelo si te sientes con fuerza hostia misión paralela eh pues está bien está bien está bien esto para el siguiente episodio va a caer aún no hemos terminado pero claro tengo que hacer por aquí varias misiones y tal y seguramente batallas antes de ir a la misión principal por aquí veo puntos que quieren pelea este es de la misión o sea que este lo tenemos que derrotar sí o sí no me tendrás esta vez tome toneladas de café vamos a combatir y este siempre nos da un objeto o sea que nos viene muy bien vamos allá un balón solo eh tiene uno de vida ahora me revienta esto vas a parar de hacer eso ah vale que ahora me tira otra hostia pero si no para de tirar habilidades esto que era una esquiva completa porque tiene uno de vida pues nada victoria vamos a hacer 500 de experiencia para todo el mundo soy aprendido clima extremo los tornados de tu técnica para la extrema ahora dura más tiempo cuida con soy que no me lo he puesto en en el equipo pero a lo mejor su técnica está bastante chetada ya verás la próxima vez tierra calavera jugo de mora azul esto no sube estadísticas va a ir a la pelea aunque voy corto de vida eh pero bueno hola eres una lindura vamos a combatir gracias chiquitita hostia estos causan veneno eh así me los llevo todos por delante bim 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 ah que pena ese se va fuera vale uno fuera se me golpea este va a aguantar un poco más pero un poco solo vale victoria vale bien bien nos dan bastantes objetos para recuperar la vida también y subimos niveles y si me das tu número de telefónico tu número telefónico eh lo que llevaba tiempo sin escuchar eso en vez de decir tu número de teléfono tu número telefónico que manía yo tengo que hacer el dash este pero en las escaleras macho vale vamos a ir voy a ir al parking aunque no voy a empezar el torneo obviamente porque ya dentro de poco voy a finalizar aquí el episodio vale pero vamos a ver si aquí hay por lo menos para hacer un par de peleillas ¿no? vale ah pues no hay para hacer peleas aquí en el parking hostia me parece sorprendente tío pues antes de de tal a ver vamos a ir al bosque si puedo hacerme unas cuentas del bosque que en el bosque por un casual si que haya hay aquí conflicto en el bosque solo hay una pelea pues nada haremos esta y lo dejo por aquí cuando sea grande quiero ser un conejo ninja como el de la televisión mira mis movimientos hostia esto es una referencia al otro juego de los chicos que es de conejos ninjas o sea de estos desarrolladores o sea cuantas más pelotas tenga en mi poder más tics de veneno me pegan así de seguido veis más bajo o sea más rápido me baja la vida vale espera voy a hacer el tiro especial y a este le puedo petar aquí este me lo llevo yo voy a criticó tus no me gusta estos balones de veneno también tengo que decirlo vale no me gustan mucho debía haber prestado atención al zorro ninja en lugar del conejo vale y es que por aquí ya no hay más o sea si le doy al mapa como veis no misión para la misión principal el desafío diario que es este chico que ya está hecho pero está cada día el chico de los desafíos y por nada voy para el torneo a ver si lo dejo ahí y ya en el siguiente empezamos en el torneo y continuamos con la misión principal mierda se salta por donde no era vale vale saltando aquí laica ninja vale omitimos la animación aunque la animación por suerte no es muy pesada la verdad a lo mejor aquí sí que tengo alguna pelea no antes de del torneo sí no parece que sí bueno la misión o sea creo que la primera se puede aceptar la misión que sería esto no o aquí a lo mejor es que aquí si le damos a pelear claro ya viene este hombre está listo para el desafío no olvides colocar al jugador elegido en la primera posición de tu equipo espera pues nada chicos lo vamos a dejar por aquí vamos a guardar espero que os haya gustado este episodio nos vemos en el siguiente así que nada lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que os busca un salte y hasta la próxima adiós